Música 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 No, el largo viene acá hoy día y fue a cazar un trechito nomás de apoyos, a mí no viene. Les se le hizo fácil porque el largo viene, el problema es que no largaba. Claro, así que llegaste cómodo acá arriba. Sí, 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 gracias a Dios se los dio, llevo bastante cómodo. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias viejo a vos por la noche. ¿Cómo pasó los nervios de la carrera? Y bueno, muy nervioso porque cada día estoy corriendo muchas carreras y la primera vez que gana, así que estamos nerviosos y medio relajados. Pero bueno, había tenido mucha fe al caballo, que en cualquier momento había empezado a correr. Claro, ¿a quién se lo vamos a dedicar al triunfo? Bueno, el triunfo ese es para Guillermo Funes, que es el que lo está cuidando el caballo, que lo está, le hace todo él, así que triunfo es para él. ¿Y la familia? Y la familia que está esperando en casa. También un abrazo para todos ahí en casa que lo están esperando. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos! Otra más chicos, vamos. ¡Vamos ustedes chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!